Venga, venga para acá, para que partísima te va a manejarlo. Sí, sí, sí. Vaya una foto. Yo tuve la tomate. Ay, yo tomo la foto. Permiso, dame. Wow, qué lindo. Toma la foto, venga. Awww. Qué bello. Venga Juan Carlos jartando. Qué bello. ¿Dónde está la funda para ir echando los regalos? Una funda negra. Una funda plática. Ahorita, ahorita se manda. Dale. Sí, ya la tiramos. Un video. Venga, pégate que es tu turno. Mami, tira la foto. Ahí va. Ya. Gracias. Wow. Wow. Mario. Mario, ven para que le regalo a Reina. Esta niña. Él. Venga acá, Mario. Mira, esta es tu. Mami, una foto. Mami, una foto. Mami, mami. Mami, una foto. Davy, mira para allá. Davy, mira para acá. Ya. Ok, ahora va Mario. Espérate Mario, espérate. Espérate Mario, espérate. Ella está pasando. Wow. Qué lindo. Ella está pasando. Ay, tu mamá. Qué lindo. Qué lindo. Precioso. Muy lindo. Gracias. ¿Eh? Mario, yo también. Es mi otra vez. Es mi otra vez. Ven por aquí. Ven por aquí. Vota mirando para la cámara. Para tirar una foto. Más tarde. Más tarde. Quítate David. Ve a la garita. Ve a Liz. Llamo allá. I'm taking a video. Claro, vamos a abrir. Mario. Y la música. Y es, y es, y es, y es. Y es, y es, y es. Y es, y es, y es, y es. Es el radio, es el radio con el toque. Y es el radio. Radio Guau Bruto. Qué precioso. Wow. Qué precioso. Qué precioso. Su mamá. Su tía. Su tía. Su tía. Su tía. Ay. Es blanco, es blanco. Su tía. Preciosísimo. Wow. No, ella no se va a llamar su tía. No se amarilla. No, quítate. No. 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 Pero por no hay nadie que le está dando ahora mismo. A Gladys, Gladys, Gladys. Por ahí viene Gladys. Gladys, Gladys. Mami, la foto. No, sonríe con la foto. Gladys, sonríe con la foto. Ay, pobre Gladys. Todo el mundo. Con su chicha. Tía. Un chí más rápido que se va a descargar el celular. Gladys. ¿Qué se llama la chichín? Es su mamá. Ay, qué bebé. El diablo. Por eso de las tres meses que tiene el niño ya. Karin. 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 Mi amor, yo estoy en otra cosa ahora. Fabián, ponte tú también ahí. Mami, tirale una foto a Fabián, ¿no? Chupé. Yo me tiré. Ok, voy. ¡Puesalo! ¡Wow! ¿Pues sale a comprar el cross? ¿Qué? ¡El diablo! ¡El cross se le traje! ¡Wow! ¡Es un ando, pues! ¡Es lindo! ¡Es lindo! ¡Es tú, qué cosa más buena! ¡Traicionera! ¡Es yo, mamá! ¡Thank you! ¡Vámonos! ¡Quién más! ¡No, acá yo te vendo los regalos! ¡Ellos se fueron eso ya! ¡No, no, no te lo cuento! ¡Vá! ¡Se fue la amiga ahí! ¡Ah, allá, allá, allá! ¡Sí! ¡Ya te agarra para... ¡ globalizationera! ¡No, no, no... ¡ hold, Dios! ¡No, no, no! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!